Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día miércoles 19 de junio, para hablar del fútbol del día. Pero antes saludamos oyentes en Colombia, en el exterior, selva, montaña del país, y ojalá pronta liberación a las personas secuestradas. Tendremos Copa Confederaciones, en consecuencia, con la anuencia de Don Iván, iremos hasta la 1 y 35, para entrar de lleno al partido Brasil-México, entiendo, Copa de Confederaciones. Y tendremos el Fútbol de la Noche, en los cuadrangulares de Colombia, y las novedades de última hora, como el título que alcanza en este momento en Argentina, New Old Soul Boys, porque sin jugar, otro rival suyo, Lanús, no pudo revertir un 2-0 frente a Estudiantes de la Plata, y con esa derrota confirmada de Lanús, New Olds es el nuevo campeón del fútbol argentino. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, Hernán? Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Vamos a tener correos o vamos con información? Primero... Le digo que ya tengo la formación, porque usted no me cree. Pero, deme un segundo, porque tenemos este cliente. Superastro, el astro que te hace millonario, otro producto de su red, más servicios para más personas, presente en el pulso del fútbol de Caracol Radio, el personaje astro del día. Bueno, entonces, para que no se vaya a herniar usted con la formación, por favor, suministrémosla ya. Vea usted. Vamos más adelante, es mi tempito, es mi tempito. ¿Sigue la gente como es? ¿Los oyentes dan cuenta? Bueno, mire, aquí Héctor Iván Lozano, hablando de Unión Magdalena, que hace una gran campaña, dice, para ustedes, ¿cuáles fueron los cinco mejores jugadores extranjeros en ese equipo? A ver, yo tengo tres, de entrada. ¿Y cuál? En el Unión Magdalena. Tengo Jerónimo Pericullo, de la década del 50, un volante argentino, un 10. Ese no lo conocí, Hernán. Bueno, después, ¿cómo que no? En una delantera donde jugaban Cabas, Juan Bautista Pérez, Sevilla, Pericullo y Kiko Jiménez. Bueno, ese muchacho después se fue a jugar, a vivir en Guatemala. Yo diría que el segundo puede ser Omar Alfredo Galván, que tuvo una larga duración. Ese es un rendidor. Pero bueno, de los extranjeros. Categoría, categoría cuarentiña. Ese sería el tercero para mí, cuarentiña. Y después, tengo un vacío. Yo creo que es injusto, es injusto si uno deja por fuera. ¿A quién? A jugadores que fueron campeones, como los Palacios, pero le doy otro. No, es que es extraño. El Didi Valderrama. No, claro Iván, pero es que la pregunta era de extranjeros, de los extranjeros. Ah, extranjeros. Sí, pero después de esos tres mencionados, tendría uno que decir de pronto Víctor Epanol que pasó, pero Víctor Epanol fue más de junio. No, pero Víctor Epanol le fue bien. No, por eso. Muy difícil. No, Moncho Rodríguez tal vez. Puede ser, el Moncho Rodríguez. O un paraguayo que hubo muy bueno, Quiñones, un interior derecho campeón con el unión. El arquero Zayas, sí puede ser. Muy bien. Pero bueno, seguiremos esperando novedades. Edwin André Chávez dice, ¿cuál ha sido el mejor clásico? Brasil-Argentina que recuerdan. Tú le voy a dar uno. El de la Copa América que se jugó en Lima. Ese fue un muy buen clásico. En Copa América. Muy bueno. Copa América. Una final de Copa América entre brasileros y argentinos. El equipo argentino lo dirigía Marcelo Bielsa. Ese fue muy bueno. Bueno. Sí, pero hubo muchos partidos y emprendimientos. ¿Qué tal el Brasil-Argentina del Campeonato Mundial de Italia? Ah, cuando el gol de Canigia. Sí. Ese fue. Sí. Una pelota que le meten en velocidad a Canigia y los arregló. Mire Iván, hablando de Argentina, aquí un señor, Jairo Moncada, me dice, hombre, a ustedes se les olvidó anotar que Boca Juniors fue colero absoluto en este campeonato durante 24 horas. Sí, pero ya quedó penúltimo. Ya no es último. Pero bueno. Se salvó ganándole a Arsenal. Exactamente. Hola, entonces, se me olvidó transmitirle. Salude, le mandó Gustavo Alfaro, al que vi el día del partido. Ah, sí, está. Salúdame a Peláez. Ah, bueno. Sí, sí. El hombre se cansó de firmar autógrafos. ¿Ah, sí? La verdad que tiene, sí, sí, que tiene gran hinchada, Gustavo, muy buen tipo. Hombre, Sergio Daniel Hernández, ayer millonario, celebró 67 años de existencia. Este señor me habla de las estrellas, en fin. Sí, y César Valencia me habla de ese tema. Dice, ayer en Bogotá fue notorio la diferencia entre hinchas y vándalos. Ah, sí. Robando locales comerciales, colados entre el milenio, alcohol, marihuana, droga. Es muy fácil identificarlos, son minorías, pero es el colmo que no se aplique lo que tanto... O le agarró una piedra a Transmilenio y todo. Esos no son hinchas, esos son delincuentes mequetrefes, común y corriente, y aquí lleva a los presos. Sí, pero no, la policía... Mira, mira, Iván, Jorge Augusto Campuzano hace un reclamo, no es para nosotros, sino para la televisión, hablando de la Copa Confederaciones. Hoy, por ejemplo, Italia-Japón, que es el segundo partido, ¿no?, solo va por DirecTV. Y, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando que existan operadores que monopolizan el deporte rey? Y para colmo de males, el canal RCN tramite el mismo partido de Caracol y dejan el partido de fondo sin televisión abierta. Como usuario me quejo y me imagino que en el Ministerio de Comunicaciones tendrían que recibir este reclamo. Pues yo no sé si lo recibirán allá, pero es cierto, el partido de Italia-Japón no se ve en televisión abierta, que llaman, sino en televisión cerrada. Todo eso es un cuestión de rating y yo entiendo perfectamente los canales. Sí, no, el partido de ahora... Le voy a dar un caso, RCN transmite Copa Confederaciones y por la noche transmite el partido, RCN no le puede dedicar tres partidos, entonces los enloquecen, que si se dedicaron al fútbol solamente. No, es que es muy fácil hablar de eso sin conocer lo que... Roberto Velázquez, yo no sé si usted vio esto ya, nos envía el link, yo voy a decir dónde lo pueden conseguir, de Carla Bauden, 23 años, directora de fotografía que vive en Estados Unidos hace 5 años, proviene de Florianápolis, Santa Catarina. Su video se llama, no, yo no voy a la Copa Mundo. Surge de la falta de conocimiento norteamericano de lo que ocurrirá en Brasil, pues cada vez que ella hablaba, que era brasileira, alguien hablaba de la Copa y se relacionaba con Copa, con fiesta de alegría. Lo pueden conseguir en Fola de Osao Pablo, el video está hoy, es muy bueno, muy bueno, muy bien montado. Hombre, David Mejía, yo no sé, él saca este dato, él dice que en julio, en el mes entrante, por primera vez en la historia Colombia será número 13 en el escalafón FIFA, en el 96 fue cuarta. Si se mantiene entre los cinco primeros lugares del escalafón hasta septiembre y clasifica al mundial, sería cabeza de grupo. No será cabeza de grupo. Yo creo que no. No va a ser cabeza de grupo, los cabezas de grupo en la FIFA están claramente determinados, son los campeones, los excampeones mundiales. Sí, en eso sí. No, no nos vamos a meter pues esa mentira ahora de que vamos a ser cabezas de grupo, porque no es cierto. No, no, no es cierto, Hernando. Y nosotros vamos avanzando. Somos folclóricos, Hernando. Cuando contratamos... Hemos clasificado y ya estamos hablando de ser cabezas de grupo, hombre. Primero clasificamos y no vamos a ser cabezas de grupo. Sí, pónle cuidado. Cuando se contrató a Pekerman, el objetivo era clasificar al mundial. No más. Por repechaje. Bueno, ahora estamos a punto de clasificar sin repechaje al mundial. Entonces ahora todos exigimos que se juegue bien. Cuando a Pekerman le dijeron, a usted no necesitamos que juegue bien ni bonito, sino que clasifique. Entonces el primer objetivo lo consigue. Entonces ahora ya también queremos ser cabeza de grupo, ¿no? No, no, yo creo que vamos despacio. Vamos a llegar al mundial primero. Apenas lleguemos al mundial, hablamos. Porque tendremos seis meses, al menos, Iván, donde la selección Colombia, si clasifica al mundial como esperamos, tendrá que prepararse en las fechas FIFA. Hernán, y las cabezas de grupo en los campeonatos del mundo son para los campeones. Yo le hago las cabezas de grupo. Argentina uno, Brasil dos, España tres, si entran, ¿no es cierto? Sí, claro. Que todavía no ha entrado. Alemania. Holanda no ha sido campeón del mundo, pero va a cabeza de grupo. Alemania. Mira la historia. Alemania. Alemania es cabeza de grupo. Entonces no hablemos bobadas. Y no hablemos de Uruguay. Vamos a ser cabeza de grupo porque no vamos a ser cabeza de grupo. Bueno, señor, permítame, por favor, este mensaje. En el pulso del fútbol, el jugador que está en todas, como Super Heroes, que tiene más de 7.000 oficinas en toda Colombia. Hombre, Iván, el jugador que está en todas es Fabián Vargas. Fabián Vargas tiene en este momento tres posibilidades. O quedarse en independiente, para lo cual ya el presidente de ese equipo se reunió con el señor Comba, que es el representante de Vargas. Están estudiando la parte económica. Si no arregla con independiente, estudiantes y o San Lorenzo Almagro quieren a Fabián Vargas. Pero Comba, yo no sé si es verdad, les dijo anoche en la reunión que él tenía una oferta para Fabián Vargas de la América de Cali, para que regresara. Yo no creo tanto en eso. Yo creo que él va a permanecer en la Argentina. De todas maneras, Fabián Vargas es reconocido por el técnico Brindisi, por la dirigencia, como jugador clave para volver a intentar, o intentar regresar a la A. Esa es la situación. ¿Hablamos de los clásicos de esta noche? Sí, pero quiero contarle que me llegaron, porque aquí se reciben libros cada rato. Está de moda el Barcelona, ¿no es cierto? Acabo de recibir un inédito, se llama, un libro de Alex Martín. Se llama El Efecto Guardiola. Soluciones ganadoras para la liga cotidiana. De bolsillo, sí, es español esto. Random House Mondadori, lo publicó. Y acabo de recibir un trabajo sobre el Barcelona que se llama El Modelo de Juego del Barcelona de Óscar Cano Moreno, otro español. De manera que con Barcelona, Iván, está la literatura creciendo. Ahora sí. Bueno, me traen este fin de semana un libro que se llama El Recorrido de Pep, que es toda la historia de Guardiola con el Barcelona. Se lo prestaré. Muy bien. Formación de millonarios. A ver. Tiene tres dudas. Ah, porque hablamos de la fecha. Eduardo Alarco. Sí. Levis Ochoa, Anderson Zapata y Franco, eso está confirmado. No se sabe si va Mosquera o Vales Díaz. Johnny Ramírez va fijo, no se sabe si va Roballo o aparece el Kim Blanco o Tálvaro y Mayer. Moreno está en duda y Montero. Sí. Hola, Iván, Montero, entre otras, está terminando el año. Muy pocos goles, ¿eh? Muy poquitico, ¿no? Sí, no ha justificado. Santa Fe va a presentar a Vargas, a Roa, Valdés, Mesa y García. Valencia, Torres y Bedoya, Omar Pérez, Martínez, Borja y Medina. Este partido va a las 7 y 10 y va por RCN Televisión. Es bueno contar que regresa Valencia a la formación a ocupar el lugar de Anchico y Martínez Borja en el lugar de Cuero. Esas son las novedades del Santa Fe para el juego de esta noche, que a propósito tiene una gran novedad, ¿no? Los hinchas de Millonarios no podrán llevar camisetas azules. No, porque es un experimento que se va a hacer. En el partido de regreso, el mismo clásico, la parcialidad de Santa Fe, no podrá llevar la camiseta roja del Santa Fe. A ver si el asunto funciona. Eso está bien. Funciona. Me parece bien. Todos los intentos que se hagan para mejorar la convivencia en el estadio, hombre, bienvenido sea, ¿no? Y a las 8 y 10 por win, aparece el Deportivo Cali visitando a los Once Caldas. Sí, señor. El Cali presenta a Farid, Cali es el mejor visitante del torneo, a Farid Mondragón, a Gerson Candelo, Peralta, Vareiro, Marín, entonces cuando me llega un correo pidiendo a Marín para la selección Colombia. ¿No es descartable? No, no es descartable, no. ¿No? ¿Por qué? A mí me parece que para el nivel que tiene en este momento, Armero y Marín. Puede ser. Marca y salida y le pega bien. Y no tenemos. No es descartable. Y no tenemos laterales izquierdos así. No hay, no hay. Sí, le sigo entonces en el medio vuelve Andrés Pérez con Cuellar, va Caracho Domínguez, Lizarazo, Escobar y Edickson Perea. Sí. Mientras que el Once presentará a Cuadrado, Jamel Ramos, Lopera, Sebastián Peralta, puerta, 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 Casierra, Escaglia, Jarrezon Henao, Cabrera, Núñez, Arias y Jiménez. Sí, en el caso del Cali la novedad es el regreso de Andrés Pérez a la zona de volantes. Se espera buena entrada de Manizales a pesar de la caída del once en Bogotá, donde no jugó mal, perdió, pero se le vio cara al equipo. Y en Bogotá yo creo que hay una entrada buenísima, Iván. Bogotá y lleno. Yo que sí, esperemos que haya una ganada. El partido está marcado para las 7 y 10 de esta noche. ¿Cuál? El de Bogotá sí, 7 y 10. 7 y 10. Yo voy a poner recién de televisión. Muy bien. Y el otro va por Wina a las 8 y 10. Bueno, tendremos la jornada de hoy. Vamos a ver, no le pregunto por los árbitros. Estoy seguro que Adrián Vélez no va en el partido de Santa Fe. No, no, no. Oye, es por esa protesta de Yamil y de todo, de esa forma de presionar. Y el árbitro de ese partido que se vaya presionando, que ya Yamil lo tiene en la mira, para sacarle un reportaje. ¿Ya le tiene el reportaje? Sí, ya le tiene el reportaje. Gane, pierda, empate, llueva, trono, relampague. Esa es la culpa del árbitro, según Amato. Bueno, a ver, Iván, novedades del mundo del fútbol. El Tacuara Cardoso, el paraguayo, recibe una propuesta de Inglaterra. No dicen cuál es el club, pero hablan de una oferta de 17 millones de euros por el delantero paraguayo que se iría a jugar a Inglaterra. El otro delantero de la selección paraguaya, Roque Santacruz, Iván, que estaba en España, entiendo que regresa al fútbol alemán. El hombre en España le fue como muy bien, ¿no? Costa Rica le ganó ayer a Panamá 2 por 0, se afianzó en el segundo lugar. Uy, hubo un golazo de Brian Ruiz de media distancia. Muy bonito. Buen resultado, yo. 11 puntos y ahora le tiene 3 de ventaja a este México, que endémico, que está jugando en la Copa Confederaciones. De todas maneras... Y todavía Brasil. Sí, pero de todas maneras, en la CONCACAF entran los tres primeros. Sí, y Estados Unidos le ganó 1 por 0 a Honduras, es libre de Estados Unidos con 12 puntos, Honduras tiene 7, Honduras estaría en este momento por repechaje. Por repechaje. Pero lo de Pinto fue muy bueno en San José de Costa Rica, Iván. El equipo está bien apuntalado en puntos, yo creo que vamos a tener a Pinto en el Mundial. Y tenemos en este momento Japón, Australia, Irán y Corea del Sur, clasificado al campeonato del mundo. ¿Cómo? Ya tenemos 5. Y Uzbekistán, sí, ya tenemos 5 con Brasil. Con Brasil. Uzbekistán va a un repechaje contra el ganador de Jordania, Oman. Ya los uruguayos están hablando de cuál va a ser el rival en el repechaje, ¿no? Ellos están en eso. Por eso, ellos ya están hablando de ese cuento, ¿no? Mire, Iván... Bueno, ¿le doy las formaciones o no? A ver, pues, hombre, dele a ver. Julio César, Dani Alves, Tiago Silva, David Luis, Marcelo, Paulinho y Luis Gustavo, Hulk, Neymar y Oscar y Fred. Mientras que los mexicanos aparentan a Corona, Flores, Massa, Moreno, Salcido, Torrado, Mier, Torres, Giovanni, Guardado y Chicharito. Bueno, hay una novedad en la selección de Brasil, Iván. Paulinho, que lo hemos venido viendo bien con Corinthians, buen jugador, ese volante grandote, bien. Ese jugador, dicen, que puede entrar en una operación con el Real Madrid siempre y cuando Cacá y un billete lleguen a Corinthians. Están, ¿qué se lo llevan? A Paulinho. Sí, ¿no? Y están también que le dan fútbol a Cacá. Cacá es más jugador que esos volantes que da ahí, seguro. Bueno, pero le quiero contar... Cacá dándole ritmo, haría de todo ahí. Usted ayer intentó encontrar el nombre y se le perdió. Estábamos buscando a Rever, el defensa del Atlético Mineiro. Ah, sí, no era Bernal, sino Rever. Rever. Pues Rever le metieron, la Confederación le metió dos fechas de suspensión, de manera que no juega más en la Copa Libertadores, Iván. Se va a quedar por fuera. Bueno, no, sí puede jugar la final, ¿no? Sí, claro. Padermo confirmó a Gattuso como director técnico y sigue la novela. Hoy dice, por un lado dicen, Capello es el nuevo director técnico del Paris Saint-Germain, pero inmediatamente los directivos de Rusia dicen, no, con nosotros no se han comunicado. Dicen que el jeque pagará los tres millones de euros por la liberación de Fabio Capello. Este muchacho Falcao se mueve, estuvo en el partido. Ayer andaba en el partido entre San Antonio Spurs y Miami Hits. Estaba en el American Airlines Arena, estaba viendo el sexto juego de las finales. Está buenísimo, ese partido de ayer, yo no veo basquetbol, Hernán, pero ese partido fue sensacional. Bueno, en todo caso. Hola, Iván, en la selección, yo no sé si tiene, no, la de Italia no creo que la tenga, pero quería preguntarle si se ha sabido algo del Sarabi. ¿Se acuerda que no jugó el primer partido? El Charabi, no, no jugó el primer partido, pero el Charabi estaba listo para una negociación que podría ser del Mónaco. Ah, ¿del Mónaco? Sí, ahora lo vinculan con el Mónaco a Charabi y a Boatén, a Boatén el volante. El de Boatén el del... Kevin Prince, Boatén. Pero es el del Milán. Sí, el del Milán. Oígame, es que le están buscando un compañero a Falcao, porque empezaron hablando de Tevez. Ya tiene James y ya tiene Mutiño. No, pero empezaron hablando de Tevez, compañero. Pues que Tevez ya no... Y después de Hulk. De Hulk, ahora me dice usted que al Sarabi. Bueno, lo cierto es que... España, como lo contábamos ayer, le ganó 4-2 a Italia. De ese equipo se destacan. Isco, que iría al Real Madrid. De Gea, que daba al Manchester United. Teago Alcántara, que tiene una oferta del Manchester United, que daría los 18 millones de euros. El otro es Morata, que se queda en el Real Madrid. Tello y Montoya, que son del Barcelona. Fue el cuarto título de España en sus 21, pero la gran figura, ojo a este nombre. ¿Cuál? Y la Ramendi. Y la Ramendi. Es un muchacho que pertenece a la Real Sociedad y lo quiere el Arsenal, perdón, lo quiere el Arsenal de Inglaterra por 12 millones de euros. El colombiano Montoya Muñoz salió en una foto cuando lo presentaron en Vasco da Gama. A su lado estaba Roberto Dinamita, el presidente del equipo, y en el otro estaba Ricardo Gómez, el técnico de Vasco da Gama. Ya hizo el primer entrenamiento. Se ve jovencito, pelado. Vamos a ver cómo le va en el Vasco da Gama a este muchacho colombiano. Bueno. ¿Qué tal la de Blatter? ¿Qué? Este Blatter, sí. Ya se va para Turquía, ¿no? Pero allá los dejó encendidos a todos los protestantes. Hoy había más de 100.000 personas protestantes. Y sí, nosotros no les impusimos el Mundial. Aparte es grosero el viejo. No, pero eso significa, Iván, que... Es respetuoso, hombre. No, es que la situación... Y Neymar dijo, quiero un Brasil más justo y honesto. Y le dio libertad, felipado a los jugadores para hablar, y la mayoría de los jugadores salió a defender la protesta popular. Sí, ¿no? No, es que... Sí. Es una protesta porque esta señora, inteligentemente, como le parece, subió el valor del transporte público. Y eso, por supuesto, de ahí... Imagínese, en plena Copa del Mundo. No, por eso entonces... En plena Copa Confederaciones. Sí, no. Y Blatter dice que el fútbol está por encima de la protesta social, como le parece, bárbaro. Él cree eso. Bueno, sí. Ah. Y fue lo mismo... El mandamase de estos dirigentes del fútbol son todos iguales, creen los dueños de los países. Y este Blatter peor todavía. Hoy dos jugadores brasileños, precisamente de la selección que usted nombró, Hull, y David Luís, defienden las manifestaciones. Estamos al lado del pueblo. Entonces, la cosa se está complicando. Hoy ha estado feo el tema, Hernán. No, 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 por eso... Uy, estaba leyendo el folado de Sao Paulo y ha estado fea. Sí. Hay una cantidad de fotos tremendas. Fue la fuerza pública, fue el ejército. Eso está creciendo, Hernán. El porto de Portugal negó que haya negociaciones por el saquero argentino Otamendi, y en cambio confirmó que el mexicano Herrera sí va a estar en sus filas. ¿Usted recuerda a Carlos Queiroz? Sí, señor. Técnico portugués. Uno que fue ayudante de Ferguson en el Manchester United fue técnico del Real Madrid. Pues ese es el técnico de Irán. Y en el 2002 había clasificado a Sudáfrica, al Mundial de Japón y Corea. Oye, es que eso del Mundial le están cayendo. Rivaldo, que ya está, como dicen en portugués, aposentado, ya está retirado y tal. Dice, no, no, Brasil no está para hacer Mundiales de fútbol. ¿Saben cuánto está boleado el presupuesto ya? En el 10% y falta un año. O sea... Que falta por robarse con los nuevos solitos, porque allá son los bandidos que allá son peores que los de acá. Pero mire, si ya van en el 10% de más y falta un año, y todavía hay estadios que tienen problemas. Y aquí todavía hay estadios que sin terminar y cosas. No hay que contar a todo lo que se sabe. Esos portavolados... Por todas partes aprovechan todos los eventos para llenarse los bolsillos entre los políticos y los dirigentes. Cada técnico tiene su cuento, ¿no? Ahora Uruguay dice que va a colocar o va a poner a Forlán, que esa es la salvación. Poner a Forlán para que el equipo camine. La pregunta que habría que hacerle a Tabárez, ¿por qué no lo pusiste entonces desde un principio? ¿No? Claro. Es que yo no entiendo, pero bueno. Además, muy resignados los uruguayos, dijeron que ellos sabían que con España perdían. ¿Cómo les parece? ¿Ah? ¿Qué tal? En vez de salir a decir, no, vamos a ver, nos van a ganar seguramente, pero vamos a hacerle. Me pareció la salida de Biafara, de Julián Guillermo y William Zapata del Medellín. A mí me sorprendió lo de ese muchacho Julián Guillermo, yo no lo hubiera sacado. No, ese muchacho juega bien. Y a William Zapata sí le estaba yendo mal y la... No, 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 es que el muchacho tiene acerrín en la cabeza, la cima tiene condiciones, pero tiene acerrín en la cabeza. No tiene claridad mental, hombre. No, 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 tiene acerrín, Dios mío. Bueno, pero Biafara con Biafara hubo un problema de tipo económico. Es un loquito, es un loquito, peleó con un técnico, peleó con el otro, hace mala cara, se hace echar. Es un loquito, tiene condiciones en los pies, pero arriba no tiene nada. Mire, señor, ya me hicieron... Ah, le decía que el problema con Biafara fue de tipo económico, o sea que Biafara tiene pretensiones altas. Es que le dijeron, bájese el sueldo, y dijo, no, yo no me bajo el sueldo, ya. No, no lo voy a bajar. Hombre, Iván, permítame enviarle un saludo a la distancia, y esperemos que salga de esta situación a Alberto Castronovo. Está hospitalizado en Cali, en la Unidad de Cuidados Intensivos, entiendo que en la Fundación Valle del Lili, y bueno, confiamos que el viejo Castronovo entre, que regrese. Bueno, Alberto Castronovo jamás le pegó una patada a nadie. Ni nunca le pegó un árbitro. No, no. Ese sí. Un saludo cariñoso para Castronovo, hombre. Bueno, mire, don Iván, es resuelto, no lo consulté con usted, vamos a hacer una pequeña pausa para comerciales, y a la 1 y 36 de esta tarde, podrá usted dar las alineaciones sin afán, ¿no? Para que tenga el partido Brasil. Cuán agradecido le estoy que me deje trabajar. Ah, no, no, este, claro, nunca y nunca hablan, entonces me da pena. En todo caso, la invitación del Pulso del Fútbol para nuestros oyentes es para mañana, aquí, en Caracol Radio. Mañana no hay Copa Confederación, mañana hay programa completo. Sí, por eso, mañana, vamos a estar acá, si Dios quiere, después de la 1, y por favor, este mensaje que está pendiente.